fanáticos de ecuador war pro wrestling este que te habla es el luchador del año en puerto rico mr 450 dicen por ahí que un tal 100 fuegos en la revelación del año en ecuador pues sabes que el 100 fuego este que está aquí es el papá de los pollitos el más duro de esta generación y voy a pisar war y ecuador por primera vez y vengo por ti así que mi gente de ecuador prepárense porque mister 450 el último en mi especie llega a ecuador